Música Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar Ojalá que se secara, ojalá se seque el mar Ojalá que se secara, el arroyo es malas ¿Por qué? ¿Por qué? Dime muy bien Porque no hay en la tierra, es mentira que a poner tu sabaje Pero como hay, hay, de sube, con una dos, bate agua, y de su agua Música Ojalá que se secara, el arroyo es malas Y una gota de rocío, el arroyo es malas Ojalá que se secara, el arroyo es malas Y una gota de rocío, el arroyo es malas Música Ojalá, el arroyo es malas